Grupo Cero Televisión Gracias por ver el video 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 Amigo, buenas tardes Estamos retransmitiendo en directo Desde Alcalá de Lenares Desde Notting Hill Cultural Si estás viendo este video Es en directo Gracias por compartir en tus redes sociales Si somos más, podemos ser mejores Gracias por ver el video ¿Has visto lo que creo que es? Gracias por ver el video ¿Alcanza por favor el manto? ¿Está dentro de esa bolsa? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video 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 ¿Qués ...? ¡Gracias! 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 Sobre todo, muchas gracias a Virginia Valdominos por aceptar o por irnos de acuerdo para la presentación de su poemario, 2021, Verano Iluminado, y el estreno también del disco de Flamenco y Poesía, que además, Virginia, según tú me acabas de decir, lo vas a obsequiar a los presentes. O sea que el disco, el CD, es obsequio para todas las personas que habéis acudido, y el poemario, que también ella estará encantada en dedicarlo, tiene un precio muy asequible, son 10 euros, y es un poemario del que ahora hablaremos, es una maravilla de libro. Gracias a Kepa por el acompañamiento musical, y bueno, Virginia, para los que la conocemos, sabemos que es arte con mayúsculas, y para los que no la conociérais, os vais a dar cuenta que persona, ¿no?, a lo largo de la tarde. Pero hay otra invitada, que también es poeta, que escribe deliciosamente, que va a decir unas palabras de introducción acerca de Virginia Valdominos, que es Gloria, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Cero, les damos la bienvenida. Nos encontramos hoy en este foro poético para presentar el libro de Virginia, bueno, como ya ha dicho Luis, Virginia Valdominos, pastor, 2021, verano iluminado. Virginia Valdominos, pues, es una mujer polijarcética, poeta, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, además de pintora, cantante, bailadora, como ha demostrado, entre otras facetas, más, ¿no? La parte que me toca transmitir a mí hoy es la de poeta, que es de lo que voy a hablar, bueno, y muchas gracias, Virginia, por confiar en mí para este libro, para esta presentación. Bueno, pues, 2021, este libro, verano iluminado, como su título dice, fue creado en ese verano, lleno de acontecimientos atmosféricos, incendios devastadores, si nos acordamos, sanitarios, políticos, acontecimientos que pasarán a llenar las páginas junto con una de las peores pandemias. 2021, como el año de la investigación, el estudio de la vacuna contra el virus que nos tenía sobrecogidos y sigue estando, aunque hay menor virulencia, que sin duda y contra todo pronóstico formamos parte de esta experiencia que aparecerán los anales de la historia. Eso no lo podemos ver. Este es el tercer, fue Mario, de Virginia. El cuadro de la portada es un óleo de Miguel Óscar Menaza. Es director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y también es el fundador de la editorial Grupo Cero. El libro lleva al prólogo de otra gran poeta que también está hoy aquí, Norma Menaza. Y bueno, pues el libro tiene 42 poemas. Forman un solo bloque, que es el verano 2021. Es una poesía en la que Virginia da un salto de altura con relación a los dos libros anteriores. Sorprendente, con maestría fresca, con algún matiz recordando su realismo. Una poesía a veces sutil, a veces perspicaz, apasionante, erótica, fuerte y frágil, actual y de todos los tiempos. Con lo que toca cualquier aspecto del verso en cuanto al humano, ideológico, temporal. El libro está dedicado a Miguel Óscar Menaza. Y el libro pues se ve una maestría no solo adquirida por su gran lectura de los grandes poetas, sino también de un arduo trabajo. El libro se ve que ha sido muy trabajado. Emplea un lenguaje muy enriquecido. Jovial y enaltecido, jugando con la metonimia en el baile y la conjunción de las palabras. Y no deja indiferente al lector, consiguiendo un estilo propio y diferente. A lo largo del libro, nos adentran todos los pasajes de un verano singular. Estos 42 poemas que se hablan entre sí, y a la vez, cada uno tiene su particularidad. La poeta, de la mano de la poesía profundamente analítica, lleva un recorrido poniendo marcas en los árboles milenarios cuando fui hombre en la tierra. Dejarme expresar, llevando el vuelo con la hermosura del espíritu que los siglos han trabajado en voces y silbos. Apretando los dientes, repite con su flauta el dolor de una nota alta, y une a los vivos y los muertos. La terquedad de la onda entre tambores y trompetas de sabiduría. El significante de la baba, rompiendo los silencios con miles de versos. En la ruleta de la vida, cada palabra recorre el terreno para fundar otra metáfora. Y ha de ser ella quien invoque a la poesía, como la danza de amor en cada lucero. Una parte social nos hace una llamada recordando lo irrespirable por la contaminación y el odio que había salido de la tierra. La llegada del hacha de la inteligencia, jugando a los dados el silencio de los pueblos, o la jaula como testigo de una moral. Habla la poesía sobre el pedregal de la ley. En paz con los fantasmas de la noche, demanda al poeta la magia, curando al corazón de la sombra triste, desterrando el ego vanidoso, prometiendo vivir doscientos años bailando y cantando. Se podría pensar el erotismo en la poesía, juguetona como siempre, colmada de amor, de vida y plenitud, pintando finos trazos al señalar el destino sobre otras páginas. Hace una indicación a la mitología, también, llevando la poesía desde Creonte, caminante en el ciego camino de vivir, hasta Caronte, con la fuerza arrolladora en el infierno. Y sin olvidar los sueños de los que migran a tocar la fibra del mundo vertientos sus memorias, y los hombres que gritan, sollozan, aman, con antorchas del trabajo, sangre y sudor, mujeres dispuestas a ser puentes y polar los vidrios de las fronteras, compone el himno de una patria. Y por último, rescato un apunte al poema dedicado a Federico García Lorca, todo un homenaje a este genio de todos los tiempos, que produce en mí una total inclusión dentro del poeta por la calidad del poema. Me ha impresionado, me ha gustado muchísimo ese poema. Y bueno, pues me queda por decir que es un gran poemario, de una gran belleza, una espléndida categoría. Y cada poema, a mí por lo menos, me ha llevado a trabajar y a despertarme el deseo de buscar más y de, no sé, es una sensación que produce el libro. Entonces, pues nada más. Felicidades, poeta. Bueno, yo soy Gloria Gómez, y soy integrante del taller de poesía Grupo Cero de Alcalá Benares. Muy acertadas las palabras de Gloria Gómez. Bueno, explicaos que esta presentación que vamos a realizar hoy de Virginia Valdominos se enmarca en lo que se denomina los viernes poéticos de hoy. Todos los viernes en este espacio cultural encontráis poesía. Y además poesía de un modo activo, puesto que también hay micrófono abierto, después de que el invitado expone su obra, compartimos otra serie de personas nuestro trabajo poético. Y esto lo denominamos Viernes Poéticos. Han pasado grandes personalidades de la poesía actual por este escenario. Y Virginia Valdominos, pues, no es menos. Pertenece a esa élite, a esa parte muy importante de la poesía actual. Pero vamos, en la sala, entre las personas que nos hemos reunido, tenéis muchas personas que escriben. Esther Núñez, Gloria Gómez, Andrés Pinar, Mari Carmen González, Estrella Fernández, Virginia, perdón, Val Marchante, Carlos Fernández del Ganso. Y de hecho, el viernes que viene, el viernes próximo, que es tercer viernes del mes de enero, se volverá a producir una tertulia que realiza Notting Hill con el grupo, el taller de poesía de la cadenares Grupo Cero, que se denomina Poesía de Poetas, y que ahí lo dedicamos a personajes, a poetas, que hayan dejado una huella imborrable en la historia de la literatura. De hecho, si no me equivoco, y creo no equivocarme, el viernes que viene vamos a trabajar a Alfonsina Storri. Creo que es así, ¿verdad, Carlos? Sí, entonces, ¿cómo se puede encontrar algo más bonito para los viernes poéticos de Notting Hill que unirlo con la música de guitarra española, con Kepa? Pero es que, además, Virginia, cuando yo me calle dentro de tres segundos, que ya me voy a callar, va a ser un torrente, va a ser un torrente porque ella lo es. Y no podemos ponerle vallas al campo, al campo artístico de Virginia, porque ella quiere recitar, quiere cantar, quiere bailar, y es lo que va a hacer, y es con lo que va a disfrutar, y nos va a hacer disfrutar. Por lo tanto, porque yo podría reproducir palabras muy similares a las de Gloria. Hemos coincidido que hay una evolución tremenda de los primeros libros a este. Este es un universo. Cada poema requiere días de lectura, días, repeticiones, porque dice muchísimo, ¿no? No son poemas que con una única lectura vayas a captar todo lo que ella dice. No, hay que trabajarlo mucho. Es un gran libro, es un gran poemario, de un nivel tremendo. Y es que ella es así, ella es admirable, toca tantas facetas artísticas que nos tiene sorprendidos, y hoy, Virginia, yo me callo, porque es tu día, es tu momento, y tienes mucho, mucho que ofrecerlos. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por venir. Antes de empezar, te pago a leer una pequeña presentación que hizo de un disco, también lo vamos a presentar hoy, por primera vez, un disco Flamenco Poesía, donde cantamos poemas de Miguel Óscar Menasa, director de la escuela, de Poesía y Conal, y Sato Cottero, gran poeta, pobre poeta, nuestro maestro, cantamos canciones de Miguel Óscar Menasa y de un palo Flamenco. Entonces, este papá va a leer una presentación del disco que después lo van a encontrar en la mesa, queremos regalárselo a todos ustedes, para que se lleven un grancito de nosotros a su casa. Y después ya comenzamos a cantar, a recitar, a bailar. Llega a mis oídos este disco titulado Poesía y Flamenco. Escucho poemas que hablan de temas muy variados. Voy para allá, oye. Un segundo. Un segundo, un segundo. No, no, no. Ah, no, no. Bueno, o sea, yo me pongo a ver, no pasa nada por la mitad, pero voy a ver por aquí. Voy yo para allá. ¿Puedo ver? Voy a cambiar la voz a este otro hecho. Ahora ya os he comprobado. Vamos a escuchar a ti. Ahora. Hola, hola. Llega... Llega a mis oídos este disco titulado Poesía y Flamenco. Escucho poemas que hablan de temas muy variados. Ante todo, está el tema de la experiencia de la creación poética. Y no sólo hablan, sino que más que hablar, son poemas donde el poeta canta, construye su propio canto y aúlla y aúlla su máxima de amor incondicional por la poesía. Nada detiene al poeta contar de cantar, de ser una voz entre las voces. Hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. Proclama con forma de aullido flamenco o quejío en la voz del ángel gitano, Virginia Baldominos. En la voz de esta cantante, el quejío suena dulce y delicado a pesar de ser flamenco. Virginia nos enseña que puede haber un llanto culto, ilustrado, también desgarrado y gutural como caracteriza al llanto clásico del flamenco. Sin embargo, este profundo dolor se articula en un buen número de palabras cargadas de sentidos, creando una profundidad más libre y amplia que la profundidad parca en palabras de los lacónicos cantos proverbiales. Me ha parecido un trabajo encantador y debo decir que más allá de lo que me haya parecido, la escucha del disco me ha transformado con una inyección de energía fresca. este disco es una verdadera novedad como lo fue en su momento la aparición de Lola y Manuel. Una verdadera novedad en el sentido de vuelta a los orígenes de la música, no en el sentido de una novedad comercial. Es principalmente verdadero y consecuentemente novedad. porque cuando el arte es verdadero no lo impulsa a ninguna idea previa ni responde a ninguna planificación sino que nace como un volcán de la tierra o como un meteorito del cielo. Después el meteoro se trofea, se dispersa por museos de ciencia, por laboratorios, se estudia, se elaboran réplicas, se investiga su procedencia. En este disco rugen las estrellas y los volcanes. La guitarra es tan imperfecta como la luna con sus cráteres y sombras. La voz tiene más perlas brillantes que el firmamento y los versos que lo acompasan están hechos de la misma materia que un sol como este nuestro que nos atrae y nos abraza a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este momento tan especial para nosotros. Es muy importante y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias a Luis. Yo os dejo, yo quiero verlo disfrutando. Genial. Gracias a Gloria y bueno, gracias a todos. Y vamos a empezar con una canción de su poema de Miguel Oscar Menaza que además a la gran poeta Norma Menaza a la que agradezco especialmente estar aquí acompañándome hoy le encanta esta canción y se titula Mi Padre es una carne abierta al sol. ¡Gracias! 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 Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la deleste y confortable Máquina de occidente Nací De dos seres agónicos Quiero decir Una combinación Imposible Nací feroz Atómico Silvestre Fue Desde el comienzo Un incalculable error No tuve límites Y explote También contra mi vida Volando en pedazos Soy el que agranda El universo El que le quita Los límites Es al ser Y volando Aérea luz Astro de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Cuando fui hombre en la tierra Y mi cuerpo se unió al de una mujer Hortelano apasionado del amor Cursé las etapas de la vida Arrastrado por la corriente del sexo a la deriva Fui feliz En ese manantial Mi sed Nunca fue saciada Ávida de muchedumbre Cuerpos erguidos Caminantes perdidos Guiados por el impulso De la transmutación de la carne Cuando fui mujer Y la tierra hizo su llamada Frenó el viento su descenso Por el barranco del deambular atónito Comencé a trabajar el estío En las selvas vírgenes de la palabra Arando el sendero de la creación Multitudes y alientos de los sueños Azolvando el infinito raudal de células Como pompas por los aires De caricias inmortales en la niebla Cuando fue el tiempo de la soledad y de la muerte Sembró los mares Con sus lares la locura Y el delirio Trajo la descomposición de la marea Bañando con su tordo nuestras vidas Si fui herido Si fue herido el frenesí de la juventud Con una piedra que irrumpe en el recuerdo Fue porque el tiempo vive en los cimientos del ser Como un pájaro que canta la noche Con la corneta de los puntos cardinales Su vuelo guía la quietud en el abismo Alondra del deseo Más allá de la ceguera rítmica y señuelos Verdadero amor Humus y raíces que atan los miembros A los nogales de un pueblo conmiserado Sin descanso Escuchando mi llamada Ella ha rasgado todos los cielos Está aquí Entre las capas del sol Haciendo marcas en los árboles milenarios Caminando una marcha funambulesca Se contornea en los caminos del amante Desequilibrando el destino de la tierra Rasgando la guitarra de la tragedia Entre miradas que se estrechan En un poniente roto por los ojos Bifurca los verbos transitivos En el humano horno del cuerpo Que quema la gramática Me acompaña fielmente Y tú, que no puedes poseerme Contemplas el paisaje y la algarabía De una estrella a ras del suelo Vuelo rasante de una hembra Que aterriza en la realidad de las letras Trabajo para los nacidos de la palabra Que dejan su huella por el mundo Vuelve lo indecible Conquistando la herencia iluminada Y nada de la suerte baraja su desen Ni tan siquiera el tren que descarrila Puede con el amor de nuestra especie Como un verso encadenado Transita los poderes inoportunos De las efigies de la estirpe Rumiando los albatros de la conciencia Y abre las puertas a lo desconocido Dejadlo entrar No se puede negar su existencia Soy quien te llama Soy quien te llama Desde las efigies del viento En los remotísimos espacios de la lengua Posa polar de las entrañas del tiempo Carne ajada de la muerte En esta oscuridad La luz refleja la ausencia de tu búsqueda Bello recuerdo del futuro Inmensidad de la pólvora En el camino de la vida Se puede oír cada paso En esta calle larguísima Recuerdo impalpable De la marcha solitaria Que se despide Al sonido de flautas Que deforman la tierra Y un cisne navegando En la estación desnuda Cada instante de pasión Largos vacíos Insisten en colmar de ilusiones Las estaciones Desafiando con su fuego de mujer Los lugares voraces del viaje Con la impiedad del aire Que mece la montaña de cuerpos Mujeres giran al compás del sexo Memorias complacientes Buscan la nada Forasteras de un rostro purísimo Extrañas al terror del mundo Soy quien principia las navegaciones de la fantasía Infancia de una obra de teatro Pasajero profundo del oxígeno Enfermera de los intentos de morirse Floto en el deseo de vivir Vivir tomados de la mano Me metí en un verso Que hacía temblar los cimientos del alma Y pasaban las miradas que seríamos Fatigados los significados de las frases Que se sumaban a la orilla de pensamientos Para escondernos del cerebro de la primavera Fundando los horizontes Historia de los pueblos que hablan Espontáneo caos en la arena Vivo agitando las banderas Una dedicada a mis amigas poetas Volviendo a vuestra casa Volviendo a vuestra casa Os espera el rostro que gira en estas páginas Alcanzando el terreno de la magia Vaciando las jóvenes plegarias de lo espiritual Sacudiéndose el cuerpo de tinieblas Cuando se escribe Y las andorchas arden el porvenir de la letra En la corriente del silencio como abejas obreras Tornando las misiones de pasiones que nos alimentan Somos ángeles de un paraíso en el papel Amigas eternas Vamos a cantar una canción Que se titula Que es un poema de Miguel Oscar Menaza Todos los poemas del disco son poemas de Miguel Oscar Menaza Interpretados a la guitarra por Quepa Ríos Y Virginia Valdominos al cante Sueño y el amo Música ¡Suscríbete! 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 La primera vez Anhelante de mí Deseosa de mí Joven siempre, joven a mi lado Desequilibrada y hasta torpe De tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailarán Los siglos bebideros Vamos a bailar una, eh Vamos a bailar una bolería 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maya Le! bueno, seguimos con un poemita para descansar un poco vamos a leer el el poema dedicado a Federico María Lorca gracias a la verdad homenaje a Federico García Lorca y las alas del destino abrirán los renglones escritos con el fósforo de las rubias y nacerán perlas como rocas que tiemblan cuando el tiempo bulle su espectro gris y occidente despierte en las bodegas añejas de los sueños robados a los niños espectadores de un profundo teatro despertad, vamos hay razones para el cierre del remedio que la doña lleva en su amargura porque el amor esconde la coral de los pies recientes muchos suspiros tocan la verdad de la inocencia con sombreros blancos sin madre que castigara su traje de libélulas porque las avispas pican con agradecimiento al cante jondo y las tortugas pisotean el charco de la boda contemporánea cuando la puesta peligrosa de una caracola que habla a las gentes del trigo y de las lágrimas ah, Nueva York dio el palo duro al rey que lo arrancó del cieno y gritó la zapatera educada como una niña que aparta las trenzas nubladas que llevas en los ojos cuando se pausan alegres personajes que hay en las manos y los niños saben la verdad de aquella inmensa piedra que ha muerto sangra el teatro que nunca se despeina derramando bocas oprimidas en las canciones infantiles levantando el telón cuando el aire deshoja las mejillas que empalideció la rosa del alba zapateando en la gran cama de la fortuna los gitanos tejen los cabellos del aire oscuro con tu nombre en la leche materna ay, Federico cada persona entierra la semilla en el invernadero de los amigos solemnes y nos deja un retrato colgado en la pared cada persona es un templo en los naranjos y un lagarto frío en el zapato de la luna eléctrica sensual tío vivo de la angustia que sube hasta los rayos del sol tocando la larga cola de la creación pura pues no hay fronteras que te maten y es tu voz las orcas reveladas contra el pensamiento intermedio calandrias universales en la sangre de una exuberante sombra funda nuestro amor caído porque viene una pena por los cañaverales y es más alto el frenesí del azabache porque estás vivo en el árbol que respira y el leñador guarda la guadaña confundido cuando los maderos van al mar de la carne remota que te mató tú bien lo sabías es el testigo de las piquetas que viene es la sangre que clavó los huesos de la aurora y que trajo las flores populares para los nuevos soles lágrimas de los dioses vivas en los puñales de la garganta onda que resucita las fuentes subterráneas porque no se puede matar la sal del mar con bombas químicas en la mochedumbre vacía tu cuerpo se desliza por los granos de arena de la mujer engañada tu cuerpo de oro denuncia las barricadas de los ornitorrincos en la mañana que pega los volcanes tu cuerpo en los cantores del limo y el salitre negro no hay línea que no lleve tu victoria en su boca acostada ni flor cazada por un gorrión el público parte sin permiso las caretas de tu sangre y está maduro el miedo gracias a las burbujas de tus visiones conformes para que el hombre aparte las moscas golosas tocando la tarantela has tocado la guitarra de los siglos y la música avisa de los clavos que se miran en el espejo de los perros desgarrados y cada uno sabe que no ha de faltar la cita es para comer cigalas para llevar la noche a hombros bajo la lluvia de estrellas que limpia los vidrios que se rompen para inundar las aceras con rascacielos de tornillos y pulsos del gentío ella es el olivar nada más bien lo sabías Federico es la plata del pueblo que no quiere casarse y tiene hijos en las conversaciones es el velo del ser por el pasado barriendo el tiempo agua fría hecha llama en la cara de las hienas romance de la madrugada que mira el horizonte de gacelas eres tú Federico iluminando la tiniebla con tu canto instado en el velero de los caballitos de mar vamos dejadme expresar Si soy la cómplice por la que tantos preguntáis Reprimida por las telarañas de la entrega punzante Madre de pura cepa herida por la llama del regreso La lección que me disteis jugando a las distancias Ya era entonces parábola secreta de la muerte Sonetos que mandaban la asustada inocencia En caída libre al pueblo nuevo que el hombre tiene grabado en su lengua Vuestro mirar en perfecta descomposición No hace más que mesurar la hermosura de mi pecho Carne del alba sosegada cuyos brazos crecen con la voluntad más clara Vírgenes al viento de las vanguardias Tendida siento verme mientras suspiro los aromas de la aurora En un redondo cielo que arde hacia adentro Son las voces que ansían el ancla del remedio Marismas de la letra y sus mil años de luto Hecho por las aves que no curan la herida de la protagónica hermosura del recuerdo Yo también dispongo de preguntas viles Reinas de un umbral Muro verde que limita este cielo con palabras Galas de mi coraje que parte con pasión el pensamiento Patria que suena en el horizonte en que caemos Juventud testigo del hombre en su desidia Jocosa frente de las fábricas produciendo vida Infinito en un verso para los días Ave soberana del tiempo Vuelo con la hermosura del espíritu Que los siglos han trabajado en voces y silbos Oral descendencia que Dios fuerza a salvar Y apresa el arrebato en profundas cavernas Lo que no se cura vive entre mis cosas Oriunda pasajera cicatriza cuando amanece el gallo para no morir De mano en mano pasa Como Troya que se abre en la rosa guarnecida Quieta madre que aposenta su estilo en medio de las catástrofes Y siembra la vida eterna Su estructura de camaleón nos condena Engaña la veldad con su mentira Expresa culpas en la garganta de los cometas Rodeada de muchachos que siempre viven Hijos de la pena que acrecienta la ilusión del ser Arrojo vespertino a la oda Ricas fuentes de risa Que son sus pasos ardientes Que con sus pasos ardientes revelan Las retóricas de la rabia y su labor Animal preñado de relámpagos Guerras como túneles y pozos que los cuervos blandos van a picotear Traicionando el peinado de las casas con una segunda infancia y sus diferencias En el altiplano de la causa En el poniente de las mulatas En los umbrales del hielo Poetiza de la nada Hambrienta hembra de fuego Porque elegí un navío que me lleva con su aliento por la tierra sembrada Y es condición del trabajo el mismo instante de las maravillas En el oráculo de la brisa que interrumpe nuestros besos con la candela vivaz de un fantasma Estamos aquí Vivos en la piel de las sombras Voz que habla Sepultada por la arquitectura de la ciudad prohibida Cristal que se desvanece frente a la verdad que no muere Futuro que no cesa de crecer Ella es nuestra poesía que no se puede reprimir Deshojados caen sus ojos en la calle del silencio Abrid las puertas al torrente de su pasión Quitaos la peluca para que entre el aroma de los sellos Los centros civilizadores de la naturaleza La canción de los sexos alcanzados Tortuga de gran color Sus lujos son oxígeno de los tiempos Pulpo de los libros Apodemia de los pueblos Su camisa viste las calles sin nombre Y los aguaceros de los genitales y su vértigo Equilibrio que amenaza con ponerle palabras a todo Directa inyección al alma del sol ardiente del deseo Preferís morir entre palmeras salvajes Imponiendo la aniquilación sin restricciones A la libertad conquistada Aplausos Aplausos Me vas a cantar la canción ¿Estás sentido? Estoy aquí parado Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Amando a todos los arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me empezó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante pampa desolada Acres de paraíso El de las contradicciones Absurda paradoja La del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de pus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda Vi morir por el culo Vi morir por el culo Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombres Este siglo Vi morir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir La poesía Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes viajes Canto y mi poesía Es una voz Entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Me empezó Y tuve que dejarlo Bueno, vamos a cantar Sin buscar sentidos ¿Qué hora tenemos? Las ocho y diez Cuatro Vale, muchas gracias Vamos a cantar un fandango Bueno, en realidad es un popurrí de fandangos Con diferentes estilos de fandangos Que se titula Sin buscar sentidos Me voy a poner allí Y así me puedo bailar un poco ¿Vale? Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces No se puede vivir Voy treacostumbrado A la carroña Vuelo sin olfato Perdiendo el rumbo Lo mímico Vientre Jugos Jugos Como vertientes Le arrebató Contra los ojos Malheridos Contra los ojos Desvariados La soledad La soledad Me tiende Sus redes De brocato Me repito Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento Sin saber por qué Me toca este camino Sin saber por qué Me toca este camino ¡Parte como un hombre solo no es un hombre solo! ¡Me da sois Un hombre solo no es un hombre solo no es insultado No es un hombre solo no es un hombre solo no es un hombre Terre ¡Gracias! 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 Soñador acostumbrado a vivir empecinadamente la poesía hago en general los silencios, las frusquedades, los silencios y entendido en catástrofes la encuentre en lo que se desmorona Piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de seda, llamas piedras y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma Volando entre galaxias de nuevos pensamientos mi vida se llenó de malos pasos normal, normal, no pude nunca normal, normal, no pude nunca Soy una promesa y el diente posterior de la nada la poderosa serpiente que le da vida a Dios Veneno y fe, veneno y fe y azúcares y olores de azúcares quemados y corales y negruras y tiempos de paz los hombres van y vienen recuerdan y olvidan panes y recuerdos panes y recuerdos me repito a cada instante panes y recuerdos tuvimos todos cuando partí de mi ciudad lo sabía todo y lo olvidé lo sabía todo y lo olvidé viajo sin rumbo porque olvide el destino del hombre tanta muerte y tanta locura tanta soledad mejor viajar sin rumbo mejor detenerse donde nadie se detiene cielo hay en todas direcciones maravillones fui un perro lo sé buscando en la basura un pedazo de carne y sin embargo extranjero y feliz quiero para mí lo que me corresponda orgulloso de mis defectos soy un pavo real sorprendido por sus colores hasta aquí amante de las virtudes de nosotros quedé sensible al asco picoteo todo buscando el sabor deseado y el sabor deseado está en mí normal normal eso no pude nunca alcanza alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje no abuso del mar lo abandono incendio el mar abro caminos en los pantanos busco entre las fieras un destino mejor mejor no tener nada mejor andar por la vida como si el mundo nos pertenece pisar aquí y allá quedarse siempre en el mismo sitio y volar y volar y volar y volar en el mismo sitio venga y volar y volar y volar y volar y volar en el mismo sitio Gracias. Yo ya no tengo para nada. Como quieran, yo no sé si quieren escuchar algo más, quieren ver un baile, quieren pasar a... Lo que tú nos digas, vamos a hacer lo que tú nos digas. ¿Acabamos con la metripan o...? Sí, con una canción grande. Venga. ¿Una parruca? ¿Sí? ¿Una canción? ¿Una parruca? Ah, esa que queda. Ahí le pillamos al guitarrista, me parece. ¿No teníamos una parruca? Hacemos que estudiar. Bueno, a ver, una parrucilla la podía. La parruca... Yo, la verdad, no sé muy bien ni lo sé, la he escuchado alguna vez. ¿Quién ha pedido eso? Es una mujer muy difícil. Un experto. Te pones parruca. ¿Qué? Ah, no, la parruca sí que se lo quejo. Eso es un palo del norte de... Es flamenco para el norte de España, ¿no? ¿No? ¿Tienes un palo del norte de España? Es un palo del norte de España. ¿No? 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 ¡No? ¿No? No. No. Un brazo. Bueno, bueno, pues anímese ahora, que soy el rejuvenecimiento. ¡Suscríbete al canal! Mi alegría era darte mi leche, dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo, dame tu sangre y tus vivos hijos, dame tu pensamiento y yo te pensaba. Dame tu alma y yo te contaba mis sueños, dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba a poesías. Dame tu leche, amor, dame tu leche. Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños. Y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad y yo preguntaba por el placer. Dame tu propio ser, el verdadero. Y yo me puse en cuatro patas. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. Yo quisiera que algunos compañeros lean sus poemas para homenajearte, para hacer un homenaje a la gran actuación que nos has regalado esta tarde. Y así también tienes tu momento de reposo. Y luego te damos a ti la última palabra para terminar. Entonces, bueno, yo no sé si Esther, tienes algo preparadito para hoy. Bueno, a ver que sí queda, pero vale, que no hay otra persona y voy a ir buscando. Sí, Gloria, ¿tú tienes algún poema, Gloria? No, de Vigil. Venga, pues lee uno de Vigil. Vamos a empezar con Gloria. Ego vanidoso. Ego vanidoso, acorralado. Coge la puerta y vete. Deja en la percha tu venganza, que ya cayeron las carnes de una etapa difícil y arriesgada. Te destierro, decidida y fantasmal de un vientre exaltado. Vacío en el ocaso, modelos de un frescor desnudo, espadachines del viento transitando las crónicas, salvando a las vacas de las lecturas ingenuas de la realidad. ¡Bravo! 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 Mira este, mira este. ¡Zaño aquí, pero así! Mira este, mira este. ¡Zaño aquí! ¡Que prefiero... ¡Esto no lo vas a poner! ¡Veo! ¡No debería, veo muy mal! ¡Pero tengo una cosita pequeñita! Vale, pues a la continuación. Miguel, ¿la tienes a ver? Sí. Gracias. Bueno, felicidades, Virginia. Y un honor para mí estar aquí y leer un poema, tú y yo. Ya se podrá la sombra, ya se podrá la sombra. Me has tocado con tu mínima ala y soy una pólvora que estalla. Si me llegas a besar con tu aurora, seré una nutria desvalida para siempre. Una comarca en plena expansión en evidencia. Un culmen de espliego respirando el mar. Un cántaro que no cese de llenarse. Ya se podrá la sombra y seremos seres de hierba. Carbón del alma naciendo minerales preciosos de las piedras de nuestra soledad. Seremos astronautas del desierto. Destierro de las sombras hacia una luz interior que nos encuentra desde el porvenir. De esta mañana permanente parte en mi corazón una nuez. Un tiempo de miel con que el enjambre hace la obrera. Sin ninguna prisa en la madeja de un reloj de arena. En la región que incesante trabaja atreviéndose a la madurez. Nutriendo el alma de centellas que labran la humanidad. Me has alcanzado y me has puesto el rostro, la estela de tus flores. El prodigio circense de tu sonrisa y contigo andaré partida, juntas, oyentando a mi río como al polvo de las fatigas. Pruébalas, mis manos son para amarte en los amaneceres de los tiempos sombríos. Cada vez que se aprueban los misterios de la carne en las graderías de los pueblos. Cada vez que soldados te digan y te palpen y te engendren las horas del desvelo. Cuando ya nadie grite y tú seas el subsuelo del rayo, la tristeza de una tierra congojada. Ya lo verás, podremos la sombra de los limos, las cañadas guardadas en un verso, las edades inamovibles y los lábiles soplos del deshielo. Variando de destino como un pueblo errante en busca de su mirada, el carruaje de una osa polar tras el rastro de un sortilegio. Estrella Fernández. Bueno, lo voy a leer porque es pequeñito y claro, es mío, lo cual lo puedo leer con mucha más facilidad. Si no, pues me hubiera gustado leer el suyo. Pero estoy con muchos problemas en la vista. Ahora mismo tengo todo porque lo tengo como si estuviese llorando. y entonces todo se ve... Vale, pues... ¿Dónde vamos? Es muy pequeñito, acabo enseguida. Es un... Ay, me voy a quitar la mascarilla. Que si no... Es un poema que hice hace tiempo a Paco de Lucía, dedicado a él. A Paco de Lucía. El ritmo de tu pluma y tu guitarra invocarán sordas quejas, hermoeciendo las palmas con gemillos de tristezas. La guitarra llora quieta y en un rincón permanece. Con jirones de agonía su ritmo se desvanece. Ay, cuando escucho tu nombre en garganta que se crece y las notas de guitarra pone el sentir que ennoblece. Sorda y quieta la guitarra se estremece en frío llanto y en quejillo de garganta se escucha el nombre de Paco. ¡Bravo! 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 A ver, he traído dos especie de poemitas libres que están a ver que quisiera dedicar a todos aquellos padres y madres que pasan por el momento que menos nos gustaría pasar que es cuando se ven, se tienen que enfrentar o bien al problema de la droga o bien a los problemas de salud mental entonces esto está escrito desde el punto de vista de el padre y la madre entonces son dos cortitos y el primero se titula escondite a ver porque digo yo si no veo claro como voy a ver jugando al escondite entro en tu dormitorio busco a la niña que me despedía cada noche con un beso la que pintaba caras sonrientes pero tú tú no estás aquí busco entre tus sábanas y encuentro un vestido cubierto de alcohol y hierba pero tú no estás aquí esta no eres tú le pregunto por ti nadie responde insisto entonces una voz ronca y apagada me manda afuera sal déjame en paz dice la puerta se cierra con un golpe seco y este se titula psicosis la gota fría crece para y crece como tus pies monedos mi niño montones de hojas negras cubren la loza fría donde duerme la esperanza y tú como rama que no quiere perder sus hojas te altas por encima del árbol que te vio nacer oscuras nubes nubes acompañan tus sueños mi niño no riegues más la rosa seca que decora tu ventana deja que el rayo entre en ti y devuelva la luz a tu alma inquieta abraza con fuerza el árbol que te ayudó a crecer y verás entonces mi niño como tus raíces hacen surcos en ti gracias aplausos Gracias. Es metapoesía, más bien, ¿no? Son poesiones psíquicas, del estilo del psicolexis que practicen, ¿no? Pero es el episodio de nuestro cerebro. Genial. Yo cito a un pequeño poema que se titula Nubes y fuego. Nubes rojizas besadas por grises, vierten el horizonte. Parecen conectar con un campo indefinido, extraño al mundo. Son aromas de misterio, embargan el alma, la remiten a la aventura, a lo inesperado. Invitan al recogimiento, a pensar y soñar el calor, hipnótico de la chimenea. Nuevos planteamientos inciden en ciertos campos, echando abajo muros, que se nos presentaban inasumibles. No lo son. La noche se llevan los temores, el yo no sé. Tal vez sea inútil todo. No se puede irrumpir en el púlpito de lo preconcebido. Inpernado de ese rojo, vemos que el fuego acaba con las sombras. Y de nuevo el día claro, alumbre en explorado sendero. Gracias. Eduardo Moedano, ¿quieres leer alguna cosita? Bueno, no es mío, no he preparado nada mío, ni de Virginia. Pero bueno, alguien puede leer. Hola, hola. Hola a los dos. Gracias. Tanto a la poetisa como al músico. Voy a leer un poema breve de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura, como bien sabéis. Es un poema que se titula Distinto. Los poetas muchas veces nos sentimos así. Lo querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto. Altura, olor, largor, frescura, cantar. Vivir distinto de lo distinto. Lo que seas, que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro. Hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente. Mi corazón distinto. Gracias. Teófilo Acero, ¿tienes algo para nosotros? Vale, sí. Un poquito más alto. Ahí está bien. ¿Se oye bien? Muy bien, sí. En primer lugar, Vicenia, te felicito porque bailas muy bien y cantar también. Pero bueno, el flamenco es mucho más. Bueno, pues te voy a recetar un poesía que veo aquí de tu libro. Se titula, en tu honor, es más sencillo de lo que parece. Es más sencillo de lo que parece. Coser las palabras unas a otras para cantar memorias de otros pasos. Ya parió el universo. Ya parió el universo. El poeta reunió las estrellas. Eres responsable del círculo que vivió en mis ojos voces de la mañana. Frutos de tu ausencia. Ahora os voy a recitar un poema raro, porque no lo habéis oído nunca. Uno de los grandes poetas de literatura española fue José María Gabriel y Galán. ¿Lo recordáis? El asalmaltino se casó con una extremeña y vivió, era rica la extremeña, y vivió con ella unos años. Entonces, quiso reflejar el habla que a él le parecía que era poética de los extremeños. Y lo dice así, en un poema muy divertido, que se llama Sibarita. A mí, nada más me gusta quedar disgustos al cuerpo. Si yo volaría en rinco, hacía nada más eso. Echar mis buenas siestas en bajo los frenos. Saltarme de gazpacho con huevos y poleos. Cascar mis buenos frichis con bolas y pimientos. Mercar un buen caballo. Tener un jornalero que todo me lo hiciera, pa' estar mi yo bien quieto. Andar bien jateado, richar, caitante, medio, fumar, dinu y perra. Y andar mi de paseo, lo mismo que los curas, lo mismo que los médicos. Si yo fuera bien rico, hacía nada más eso. Que a mí nada más me gusta que darle gustos al cuerpo. Enrique, ¿no has traído bien? ¿Val? Sí. Yo no puedo. También va a aprender a recitar, ¿eh? ¿Vemos? ¿Quieres leer? ¿No es que me gusta? Sí. Buenas tardes, un placer, Virginia. Está aquí contigo, compartiendo todo tu arte. Gracias, compañera. Gracias. Bueno, pues yo os voy a recitar un poema que lleva por título Una escala de grises. Es de mi autoría. Se ocultan las sombras bajo las piedras. El alma matiza el tono del tiempo y perfila la realidad. El reloj de la iglesia entona sus notas a golpe de sorbos, de café y besos llenos de azúcar. Un enrejado de flores descuelga su esencia por la pared de la casa. La confusión pasea por la frente, mientras los ojos se resisten a despertar. Dormitan las dudas. Sin embargo, la mente se libera de desvelos y de espejismos alojados en un cristal roto. Fuera vive el color del árbol y de sus hojas y del vestido de la niña que corre y de la pelota que trae el perro entre sus dientes. Tú no lo ves. Te agarras a la cortina, vuelves a mirar, pero solo reconoces una escala de grises y algunos puntos blancos. Gracias. Hola, muy buenas noches. En paz En paz con los fantasmas de la noche Mi alma atenta contra el fragor del tiempo Pasa una luz por el cristal fusionando mi alma Borrando mis límites Haciendo un dibujo desconocido con mis rasgos ¿Será que he cambiado Ocultando mis límites Distorsionando mi figura Contemplando el rayo de mi viaje? No importa. El modelo tira mi cuerpo a los perros Y con mi alma hace un barquito de papel Que coloca en la senda de un poema para dejar el rastro de mi piel Para que te acuerdes de mí Cuando se eclipsen los borbotones de mi sangre Y sea solo un sueño Cuando el deseo camine por sí mismo Protagonizando la metafísico y se hayan guardado las huellas de los espejos en el papel pintado de mi ardiente palidez Cuando el tiempo estalle en mil fragmentos Y esté en un laberinto la insomne noche Conseguiré de nuevo la dádiva respirando a través de tus ojos Mis manos recobrarán el pálpito Y tú serás el lienzo de mis palabras Plena dicha de un sueño Acordeón lejano Haciendo realidad el regreso 5 de agosto de 2021 Me encantaría que Norma amenaza Lea uno de sus poemas Que también Norma es Referente Fundamental Mi poesía Esto se llama el poema Del mar vino la luz ¿Dónde estaba yo cuando la luz cayó entre los torbellinos del tiempo Y se abrieron las páginas de mi día golpeadas por hechizos Que más allá de las palabras olían a sangre derramada Antes que la piedad se sentara a la mesa de los dioses Entre los que quedamos vivos después de la catástrofe Enronquecimos las gargantas Y jadeamos sobre las aguas del océano Sin lograr apagar los gritos del nausea Mientras los pájaros caían abatidos sobre las ondulaciones de las olas La arena fingió su desampado Y convertida en vidrio Tatuó los pies que buscaban algún refugio Y arrancó de su increíble huella Raíces Que se hundieron en alguna novela estrafalaria A la espera de alguna presa desgraciada Y trepados en la llama de algún sueño Se desnudaron los amigos con los que compartíamos el sol Y llenos de mentiras Mudos como un altar sin misa Vistiendo ropa desconocida Se desplazaron lentamente Hacia un olvido borrascoso Solo sombras contra el pasado Que nublaron las imágenes sobre el mar Iniciando la ceremonia de la bruma Del mar vino la luz Que iluminó un país desorientado De que partían los senderos que llevaban al desierto Y el verano, cegado Aplastó contra la roca A una pareja de amantes Que se desvaneció en el aire Sin suspiros Y los cuerpos y el cielo Dieron paso a otra luz Parecida a un espejismo de fantasmas Que empezó a hablarle a las piedras Revestidas ahora Con joyas de lujuria Donde plata y leche Se trenzaban en anillos del tiempo Quedando capturada la libertad soñada El mar cubrió de sal los labios besados Que eran mi único botín Un círculo de fuego azotó visiones Dispuestas a matarme Un rey quien fueron las grandes sinfonías del sol Lo inconcluso fue un puente hacia el amor Y el rugido de la luz El inconstante umbral Donde descansa mi locura Alguna persona que no hayamos nombrado Para leer algún poema de Virginia No, estamos todos Ah, yo quiero leer un poema de Virginia Indio en el corazón de la noche Indio en el corazón de la noche estalla Adquiere forma y revienta las amarras Ha investigado nuevas conjunciones Es fuerte como una extraña mujer fuera de sí Ha estado viajando por todo el mundo de los sueños Y ha explorado con el examen de la realidad Tatuajes en el agua Se le han perdido todos los hombres Y los grandes poetas amadas Han sido su salvaguarda Madres nuestras Carilda Oliver Labra Olga Orozco Norma Menaza Alfonsina Storni Rosalía de Castro Santa Teresa de Jesús Alejandra Pizarni Gloria Fuertes Sor Juana Inés de la Cruz Gabriela Mistral Y tantas madres nuestras Con el corazón en un puño Desplegaron su corazón Abrieron el puño Y dejaron volar Sus silvanados sueños Al porvenir Allí estaban Tantos padres del poema Miguel Oscar Menaza Germán Pardo García César Vallejo Federico García Lorca Raúl González Tuñón Vladimir Mayakovsky Miguel Hernández Vicente Alexandre César Epavese Antonio Machado Oliverio Girondo Vicente Buidobro Ezra Pong Y tantos padres nuestros Mis plumas Han nacido para volar Han nacido para seguir El rastro del poema Nadie toca la oscura memoria Sin la fibra del desorden ¿Quién aboga por la aprobación De un instante Una conversación Un beso? Nadie calma Las heridas de la nada Ni siquiera un rastro Interminable Dibujado en el ocaso Pero hay una esperanza Un hilo Del que si tiras Se desborda el tiempo Arena de captar Capítulo abierto a la luz Fuma de mi pipa Investiga también Al moribundo unicornio Que lee los atardeceres Del decidor No te prives del color Es solo una apariencia Piensa Y es triste Para el niño solitario Que eras Se han ido Y ahora está el mundo Papá y mamá Nunca vistos Comandantes de montes Y árboles Respiran en la lectura Suspendidos dibujos De sus ramas Frutos maduros Esperan tiempos De una voz Cuartetos Que hemos mamado Como ejemplo Nombres Vencedores Y vencidos Por el absolutismo Sin embargo Hemos caído De un árbol Bien maduros Con los pies A la altura De los pies Habla la poesía Habla el poeta Y me entretengo Me entrego Me entrego Aplausos No sé si ¿Prisa? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? Sí, claro Sí, claro clavando la herradura del destino clavando la herradura del destino en el corazón de la penumbra el largo zorzal de canto envilecido principia el caos la espiral de la caída en la que el río individual se resuelve y no ha sido la sed infinita en el panteón del sueño ni las amargas negaciones de los cipreses solo una luz del crepúsculo del símbolo en las mansiones del recuerdo contemplo el universo con la humildad del que sabe de las rosas tranquilas y serenas puedo llamarme lejos porque sentí el dolor al mismo tiempo que el destino venía a contemplarme y era la quietud que aguardaba mi tibia sabiduría solo así triunfarán las mujeres en el chapoteo de la inmensidad libro eterno de las hembras selva de los nombres que abren las parcelas verdes en los luceros radiantes de los toros reconozco la agonía del vacío soledad cansada del hombre solitario en la sangre atrincherada tiburón constante del espíritu aleja en el océano horizontes supersensibles del rostro que se denuncia en la sombra occidente de las cosas que perseguimos y no llegan cuando la blanca carne sea devorada por los buitres y la primitiva confianza se restituya como una cabrilla que preludia la cita la libertad pérfida de la pobreza aparente felicidad del dogal que complace a los sordos a la hora del sacrificio la insurgente velocidad de la lucha esclavizando a los siervos de las lágrimas y una cara detrás que corta los silencios del rocío con manantiales de música de los hombres con su voz derramando brillos como una lluvia mortal de boca en boca de la fresca juventud mi ser desnuda el pecho y se pregunta ¿quién habla? ¿quién de mis hijos torea misteriosamente el dolor que puse en mi mano? no lleguemos tan pronto es tarde para ignorar la sombra que escribe esta palabra soy soldadito satélite buscando luceros en el abismo y sin embargo hasta la primera piel copa su satánico zumbido en las lunas emancipadas del laberinto que aprieta los músculos con su fábrica combatientes que se miran y se tragan el eslabón de la niñez como un faro invisible de esperanza 20 de julio de 2020 bueno, nos vamos acercando al final y antes de... ah, sí, por favor si le he hecho cuatro líneas que el suelo tiene que poner fijarlo con la lata del seno muchas gracias qué bonito yo la poesía es como el dibujo creo que a Virginia desde el movimiento eres luz y eres viento eres color sonido vibrante vibrante de tu voz tu pelo como sauce se timbrea con tu cuerpo gracias gracias muchas gracias gracias muchas gracias estos cuatro versos de Virginia y de que pasamos a ella la palabra para terminar quise hacer dos trabajos quise hacer dos trabajos arañar del amor su blanco movimiento haciendo de la página una nueva vida cúspides grandiosas renaciendo muchísimas gracias a todos yo creo que con todos los poemas que hemos leído y que me habéis ayudado a leer pues que sea maravilloso y no sé si despedirnos con un baile añadir yo voy a preparar ahora los cedes para regalarlos y los libros los podéis adquirir y ella gustosamente os los dedicará claro, por supuesto bueno, pues voy preparándolos vamos preparando allí muy bien, pues nada si te presentes como un baile y si alguien quiere bailar también se puede animar a bailar tenemos que ir tenía que bailar a ver si bailamos y eso se puede animar a bailar y eso ha hecho un braz dass e lo que no va a bailar a bailar y si alguien quiere bailar una gran parte que no va a bailar y es muy linda y eso ha hecho un braz y eso ha hecho un braz también se puede animar a bailar a bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!